La sangre tejana Somos luchadores rudos, nos quieren, nos aprecian y creo que nos apoyan de cierta manera La verdad es que estoy contento de regresar y ver esta afición que sigue ardiendo cada vez que nos presentamos Que llenan el domo Sina y pues que más les puedo decir, la verdad estoy contento y emocionado Pues gracias a toda la gente que se dio cita, me da mucho gusto que la lucha libre aquí en Sinacantepec está creciendo Y que se está dando cita pues toda la gente aquí abarrotando el lugar Rápidamente, cuentas pendientes con Pagano, hay algo para más adelante o por el momento dejarlo en stand-by Y darle proyección a la sangre tejana Por supuesto eso no quedó inconcluso pero a final de cuentas somos profesionales Y pese a que la rivalidad quedó en stand-by como lo comentas Tenemos que dejar que recupere, que se recupere para poder pues regresar a ese pique que tenemos La verdad es que desafortunadamente la lesión fue muy grave, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente Y obviamente eso le impide luchar, pero pues bueno, mientras que él siga apareciendo en las arenas Yo lo voy a seguir molestando aunque no le pegue Así es, y pues Supernova, que rivalidades te gustaría encontrarte para este pues ya mediados de 2024 Pues mira, nos hemos enfrentado con lo mejor de la lucha libre nacional e internacional Entonces cualquiera que se quiera formar con la sangre tejana pues está bienvenido Están los golpeadores, nos hemos enfrentado mucho con Cibernético, mucho con Electroshock, con Charlie Manson, con todos ellos Entonces no me quita el sueño que se formen los que se quieran formar con la sangre tejana Muchas gracias y pues por último un saludo para la página Lucha Libre entre nosotros Por supuesto para toda la gente de Lucha Libre entre nosotros De parte del Tex-Mex de la Lucha Libre, el Tejano Junior y de Supernova, la sangre tejana Recuerden siempre presentes aquí en Sinacatepec, raza Saludos a todos, a todos los seguidores de la sangre tejana Muchas gracias 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 Gracias